El mismo casi fenómeno de la radio, cuando uno cuenta algo interesante y lo pone fácil para que la gente acceda, lo mismo para el mundo de las empresas y en concreto para el mundo del turismo y de los viajes. Y es que la gente, cada vez más, nos inspiramos cuando viajamos en lo que dice la gente, en lo que hay en los foros, en lo que encontramos en Internet. Y este fenómeno también quiere trabajar con ello cuando es un destino, un lugar, una ciudad. Y en eso, los productos de viajes, hemos encontrado también un gran filón porque la gente a que metieras a la que citas, pues, y en fin, la gente que está interesada en inspirarse con las ciudades que están interesadas sin que haya gente que genere un contenido bueno o malo, pero objetivo y que no es este. Muy bien, y paso la palabra ahora a los siguientes, si no se invito a entrar, pide a toque.es o ymkcomunicación. Los siguientes son el disarcelo de Proye, que están aquí, Roberto y Maribel. Egunón. Hola, Egunón. Sí, oye. Bueno, todo esto es con un hambre tremendo. Me parece que esta mañana se notaba que hacía falta vacaciones. Nosotros no concebimos un mundo sin viajar, pero concebimos el viaje todavía de una manera un tanto romántica. Viajar para aprender, para darnos una cura de humildad, salir fuera y darnos cuenta de que no tenemos ni idea de nada. Que encontramos gente por ahí que tiene las mismas inquietudes que nosotros, que tiene los mismos miedos que nosotros, que está en una situación con tanta crisis o más que nosotros. Y bueno, seguro que como dice Julen, los hacemos para nosotros. Estamos en el disarcelo de Proye intentando no perder la capacidad de emocionarnos nosotros primero. Y hay una cosa que nos obsesiona. La tecnología no nos tiene que impedir viajar. Hacemos un montón de cosas, probamos, estamos en redes y claro que hacemos cositas. Pero sobre todo al final pedir, ponernos cara, saludarnos, encontrar una sonrisa amable por ahí, pues creo que sí. Y aquí, de pie de dato, que nos convocó un día a un programa de radio y de repente unos cuantos charlados compartíamos esta pasión por viajes y pasión por estar con personas y por conectar personas que tienen experiencia, que tienen inquietudes, que tienen ganas. Pues empezamos a juntarnos semanalmente y de repente Eduardo, que creo que tiene mejor capacidad que algunos de los que estamos en el grupo, dijo, bueno, esto hay que hacerlo un poco más serio. Porque sí, nos juntamos, decimos cosas, aprendemos todas las semanas, nos vamos con deberes, pero aquí falta algo más. Entonces, gracias a Eduardo, pues nos ocurrió una iniciativa que era Travel Massive y nos vamos reuniendo por ahí semanalmente, gracias también al Hotel Miró, que entendió un día que fuimos a Eduardo y yo y le dijimos, hola, somos Hombre Lobo y Elisante Verde Project, nos echó a reír. No los tiró con nada, sino que dijo, bueno, vamos a ver qué cuentan estos chicos y a partir de entonces estamos montando ahí cosas, unas cosillas y estamos todos intentando compartir herramientas. La otra cosa que está en Elisante Verde Project, nosotros somos chiquicines, pequeñitos, frágiles y nos vamos por el mundo ahí con mucho tacto, es Roberto, que casi nunca quiere hablar, pero es el que lleva toda la parte de verdad, de verdad, potente de Elisante. Nada, pues un momentito nada más, yo soy Roberto, la otra parte de Elisante y el que, bueno, estoy más activo en redes, porque no me gusta tanto estar delante de tanta gente, pero bueno, siendo un aliado de níquel, pues hay que ir. Entonces, nada, simplemente comentar que nuestro blog es un blog que no es demasiado informativo en cuanto a precios, lo que cuesta ir de un sitio a otro, lo que cuesta comer, sino que lo que estamos intentando buscar con el blog ser de inspiración a otros viajeros, pero una explicación que les lleve a viajar a un lugar y si no pueden viajar, al menos crearles la curiosidad por conocer otra cultura diferente, por profundizar en su gastronomía, en su literatura, en la forma de pensar, que al final lo que tenemos que ver es que no somos una isla del mundo, sino que estamos todos conectados y seguramente las cosas nos irían mejor si trabajésemos todos para salir de una situación mala como tenemos ahora. Muy bien, pues muchísimas gracias chicos. Cualquier pregunta también está abierta de esto, ¿no? de sobre sus bitácoras en la tecnología que usa Yorak, pues con Eduardo Pérez, hombrelobo.com, que ya veis que tiene, por una parte de su cuerpo, la cámara de vídeo con la que lleva casi no más de tres, cuatro años, alimentando todos los días su blog con un pequeño vídeo. Cinco años haciendo vídeos, bueno, diarios, casi tres años y pico, casi cuatro años. Pero bueno, yo soy Eduardo, tengo un blog que se llama hombrelobo.com y es de viajes, hago vídeos de viajes, tengo 1300 vídeos en 33 países, 100.000 visitas al mes en YouTube, ciento y pico mil en el blog y lo que era una agransada al principio todo el mundo decía que cómo se te ocurre y a quién le va a gustar eso y cómo es posible que alguien tan serio como tú se dedique a hacer esto, pues me apetecía hacerlo, lo empecé a hacer, empecé a mostrar el mundo porque yo viajaba mucho por razones de trabajo por muchos lugares y se convirtió cada vez más en un negocio y ahora desde hace unos meses estoy dedicado a ello, intentando convertirlo en un negocio de verdad, como comentaban los guisantes, pues bueno, pues presentándonos a la gente como lo somos los guisantes y hombrelobo y la gente donde antes se reía, ahora se ríen bastante menos y empiezan a llegar invitaciones y empiezan a llegar ofertas de trabajos y de oportunidades de distintos tipos, pues porque los blogs han cambiado muchísimo la forma en la que trabajamos, en la forma en que se nos percibe y en el poder de influencia, que es una palabra muy fea, pero que está cambiando mucho y gracias a Dios, pues nosotros estamos aquí un poquito viendo ese cambio y disfrutándolo. Muy bien, es que en el caso Edu, guisantes, Odey, si quieres también participar, si le dejáis una silla porque Ivo sigue, de Hello Bilbao, yo creo que no, pues Odey tiene el lujo de cerrar la mesa de viajes contándonos lo que escribe. ¡No! Simpare acá, claro sí, es que lo llevo.